¿Qué tal amigos de ASP.com? Estamos aquí en la majestuosa Torre Ifela a mis espaldas. Hoy vamos a llevarles este recorrido, así que acompáñenos a ver cómo es esta aventura. Amigos de ASP.com, así es como estamos en las alturas de la Torre Ifela, la perspectiva de la ciudad. Se logró llegar hasta acá arriba y bueno, pues les dejamos con este panorama. Uno de los lugares que no te puedes perder si visitas París. Nosotros estamos aquí como parte de la cobertura del Clásico de Francia entre Olympique Marsella y Paris Saint Germain.